Virgen de Asunta Patrona de Chachapoyas Aquí he venido desde tan lejos Para cantarte esta canción Virgen de Asunta Patrona de mi tierra Aquí estoy donde yo nací Vine cruzando mar y tierra Para cantarte madre mía Madrecita, madre celestial Virgen de Asunta Patrona de Chachapoyas Aquí tus fieles Estamos reunidos Para cantarte esta canción Virgen de Asunta Patrona de mi tierra Patrona de mi tierra